Perdón No puedes estar aquí Es que vine antes de ti Es que vine antes de ti Tú no puedes estar donde estoy Puse kit in gel, te clavo el tacón Y, mmm, ay, que me quiere un montón Pero, mmm, ay, después te pongo perdón Yo no como así, siento mi tacón en tu boca Plástico, cuero, diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Sin pena, veneno, lo hacemos en público Dímeme cómo se siente mi tacón en tu boca Plástico, cuero, diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Sin pena, veneno, lo hacemos en público Tú no puedes caminar donde camina Tú no puedes respirar donde respiro No te atrevas a tocar lo que yo toco Lo que tengo dentro mí está bien loco Me mira fijo, como algo se apela Es un ridículo, inocente Pero que si le pesta, que se vaya, que se fuera Si tienes un problema, lo pego afuera Dime cómo se siente y cuánto te provoca Lo metí adentro de tu boca Ropa de cuero, soy diabólica Lo metí adentro de tu boca Dime si tú tienes un fashion fetiche ¿Qué? Un tacón fetiche No seas metiche Te lo metí adentro Lo que me da mi calor a ti te explota Si te dijeras lo que digo Se te derrite la boca Lo que te disteño Y tú te ves como idiota Yo soy discoteca Yo mojado y tú bien seca Es una cópica clásicamente seca Complicadísima, parece biblioteca Yo simplemente vivo como una muñeca Tú no puedes caminar donde camino Tú no puedes respirar donde respiro No te atrevas a tocar lo que yo toco Lo que tenga adentro mí está bien loco Dime cómo se siente mi tacón en tu boca Plástico, cuero diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Si vena, veneno, lo hacemos en público Dime cómo se siente mi tacón en tu boca Plástico, cuero diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Si vena, veneno, lo hacemos en público Tú no me quedas, yo soy una diosa Pelinera, peligrosa Tengo espina y tengo rosas Papi te domino y me antojo pa' no quieres Dime cómo se siente mi tacón en tu boca Plástico, cuero diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Si vena, veneno, lo hacemos en público Dime cómo se siente mi tacón en tu boca Plástico, cuero diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Si vena, veneno, lo hacemos en público Plástico, cuero diabólico Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Tengo cómo se siente, yo sé que te provoca Dime cómo se siente, yo sé que te provoca Tú me amarré con sus alas de silicón Esa vela Te quiere Me 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 Gracias.